Ayer hubo un poco de movida, precisamente porque Kiko Hernández decía que Terelu Campos cobraba 3.000 euros en Mañaneros, y no es verdad, es de viernes. Claro, que va a cobrar 3.000 euros en Mañaneros, cobraría creo que 300 euros. No, es en de viernes, 2.500 me parece. ¿Y qué te parece la marcha de Terelu? Porque también Terelu es verdad que ha tocado estar en televisión española en una época rara de su vida, con ahora con el tema también de Alejandro y demás, pero de repente ha visto la posibilidad de marcharse y decían que si nunca había cuajado bien en Mañaneros, ¿tú creías que hay buena relación con Terelu? ¿Desmientes o confirmas eso? Bueno, ha habido muchos rumores y la verdad es que teníamos buena relación con ella. En Mañaneros, digamos en las reuniones previas que tenemos, vamos, más que reuniones previas, que nos meten en una sala de estar a todas, a todos, a todos los invitados, y ahí preparamos los temas, los llevamos preparados de casa también, pero los preparamos allí y nos juntamos allí. Y hay un catering, tomamos un café, un té, una Coca-Cola, y ahí teníamos buena relación con ella. Ha habido así como muchos rumores y no es verdad, teníamos una relación correcta. Ella, yo tengo la sensación que siempre pensó que estaba allí de paso porque su sueño de toda la vida y lo que ha sido es ser presentadora y tener más protagonismo. Y aquí era una colaboradora más. Venía al principio varios días por semana, luego venía uno o dos y nunca dijo nada especial. Teníamos una relación muy correcta y luego en el plató también. Es profesional también, de muchos años y es normal que... Exacto, 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 pero que no se puso, pues no sé, estirada ni arrogante ni se las dio de nada, ¿no? Y bueno, pues mientras que estuvo en el plató compartíamos los temas, ella aportaba lo suyo y ya está. No, no, nunca hubo ningún problema, pero ella aspiraba a mucho más y bueno, pues lo ha conseguido, es lógico. Bueno, Kiko Hernández también, es que Kiko Hernández no sé qué le pasa con Terelo, ha soltado cosas que me encanta que lo estés aclarando porque qué mejor que alguien que esté con ella para aclararlo. También ha dicho que quería ser la presentadora de Mañaneros. Eso también es un rumor que corrió y se ve que este chico se esfuerza poco porque claro, para dar noticias hay que enterarse primero, hay que llamar por teléfono, contrastar, preguntar. Y bueno, pues nunca jamás se postuló para semejante cosa. Ni ella da el perfil para eso. Terelo tiene un perfil muy concreto. No la veo yo llevando una mesa política un minuto después. Sucesos, otro minuto después. En la secuencia siguiente, noticias de actualidad, pues como por ejemplo, pues yo que sé, que hay virus en Tailandia que llega a España y luego corazón y luego tertulia política. O sea, nunca se postuló para eso. Ni nadie en televisión española pensó en ella. No es cierto. No es cierto. Es que es lo que dices tú. Es un programa muy volátil, muy heterogéneo, con muchas cosas, con muchas secciones y no todo el mundo vale. Y ella tiene un perfil más del corazón, más de sociedad. Hoy te he visto, hablando de lo de Scassi, que estaba hablando Pepa Jiménez, que todo lo que hay detrás, que casi no se puede contar en televisión española. Y no sé si eras tú o quién. Había dicho, bueno, y en otras cadenas tampoco se puede comentar, ¿no? No, no fui yo. No fuiste tú. Pero en Jiménez Losantos lo han dicho todo o han dado a entender todo y nos hemos quedado un poco ahora pálidos. Porque claro, Scassi se ha metido en un marrón muy grande. Y a mí me da mucha pena de María... Jesús se llama, ¿no? La pareja. María José, su pareja. María José, perdón. María José. Y me da mucha pena, ¿no? Porque no quiere hablar y está muy dorida. O sea, estas cosas, ¿por qué pasan, María Eugenia? Es decir, Scassi es verdad que tiene precedentes, ¿no? Pero ¿esta pareja realmente es que estaba mal porque no se veían o...? No, no, no. Pues porque él es un poco... Pues no sé. Un poco inmaduro, creo yo. Que mira que tiene sus años, ¿no? Pero bueno, que le gusta ir de flor en flor. Vaya, que no... Sí. Da mucha pena. Sí. Y María José, pues, se ha sentido engañada y bueno, no sé. Yo creo que él ha cometido un error y se ha metido en un jardín que no debería meterse, que no es una supuesta infidelidad cualquiera, sino que le ha costado un disgusto. Vamos, que le ha salido mal. Sí, que no es una infidelidad tal cual. Hay más elementos que no se pueden comentar. Que al final ha llegado un acuerdo, yo creo que ha pensado que demandar este tema iba a dar publicidad negativa y que se iba a filtrar todo y que iba a ser todo aún peor, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es la gente que tiene todo ya para ser felices, aunque la felicidad plena yo para mí no existe, pero que no entiendo que te compliques tanto y una pareja que parecía que funcionaba y yo no acabo de entender estas cosas. Sí, es una infidelidad gratuita porque yo entiendo perfectamente las infidelidades y las hemos vivido todos en propia carne o en carne ajena. Y es que yo que sé que estás un día en un congreso médico en Tailandia y aparece por allí una señora fantástica, una doctora estupenda con la que convives cuatro días o que te vas a una sala de fiestas y conoces a una chica espectacular y bueno, pues caes en la tentación. Luego vuelves a tu casa, lo cuentas o no lo cuentas, pero no destruyes tu matrimonio ni tu pareja, ¿no? Exactamente. Eso puede ocurrir, que puede ocurrir que de repente te atraiga extraordinariamente una persona y tengas una debilidad. Pero estando en Madrid o estando los dos en España, estando viéndose todos los días y a todas horas, qué necesidad tienes de tener una aventura que puede salir terrana porque esa persona con la que tienes la aventura pues es tan inmadura y tan dispersa como tú. Es que es peligroso eso. Es que estaba pensando, según hablabas de Antonio David con Marta Riesgo, ¿no? Antonio David lo tenía todo con Olga, el público a su favor y cometió ese error y a partir de ahí yo creo que ha ido perdiendo un poco todo. Que Olga encima la quiere mucho el público, que está ahora en Supervivientes. ¿Tú crees que ha hecho mal en meterse en Supervivientes? No sigo nada a ese mundo, pero no me parece que haya cometido ningún error. Ha hecho bien. No debe nada a nadie. Es que hay gente que dice, ay, ¿para qué se mete en estos jaleos otra vez? Pero claro, a ver, si es tu vida la televisión, los realities y no debe nada a nadie. Y el tema de Marta, no sé si sabes que Marta ahora trabaja para los de Sálvame, que ahora se llama Ni que fuéramos, y ha estado atacando a Antonio David cada día. Bueno, esa chica a mí no sé, nunca le he dado mucho crédito porque me ha parecido siempre un poco excesiva, ¿no? Sí. En cambio, Olga me gustaba mucho. Era una chica encantadora y muy mona y discreta y no sé, Antonio David hizo mal. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!